Tenemos con nosotros a Patricia Delgado y a Jorge Grillo. Muy buenos días, Patricia, Jorge. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Córdoba TV. Muchas gracias. Queríamos conocer de cerca los detalles de este evento que va a tener lugar el próximo domingo, este Mercadillo Anticrisis, algo que empezó como un evento de Facebook, ¿no? Comenzó de la forma más sencilla y con menos pretensiones del mundo, ¿no? Así es. Realmente, hace dos meses y medio, creé un grupo que se llama El Mercadillo. Empezó la gente a entrar, a animarse. Yo había visto grupos de trueque, pero notaba que les faltaba algo, porque resulta que si truequeas, la otra persona te pide algo a cambio, si no la tienes, pues te quedas sin eso que quieres. Entonces dije, pues la idea sería trueque y precio anticrisis. Y pues entonces dije, pues un evento no estaría mal. Y a partir de eso conocí gente entre esas personas, a Jorge, que Jorge me dijo, mira, está buena la idea. Podríamos hacerla en el local donde yo estoy, en el Centro Cultural Renfe. Y él me aportó ciertas ideas también, porque él es argentino. Y allí hubo muchísimos mercadillos y me dijo que tenía idea de lo que eso era. Entonces nos unimos los dos para formar este mercadillo de trueque y venta anticrisis. La verdad que estamos muy, muy emocionados con el tema y la gente está bastante entusiasmada. Se traslada de Argentina aquí, ¿verdad? Esta propuesta, esta mixtura, más que acertada, todo un salvavidas en estos momentos en los que las estrecheces cada vez aprietan más y más y cada vez lo hacen, además, en entornos más cercanos. El círculo parece que se cierra. Sí, para hacer un poquito de historia, después de la crisis en Argentina en el 2001, fue cuando apareció un tema de esto del otro. Más que nada del trueque de venta. Pero bueno, aquí como todavía no se llegó a esos extremos, creemos que podemos hacer las dos cosas juntas. Nosotros empezamos con este pequeño y en Argentina también. Empezó uno y se llegaron a movilizar casi 15 millones de personas durante cinco años. Y se han creado hasta 5.000 puestos de trueque. Empezaron pequeños lugares y terminaron en naves enormes. Después, cuando la cosa mejoró un poco, la gente ya dejó de hacer eso, pero duró casi cinco años. Es una solución para muchas personas, la única, ¿no? Sí, mira, ayer nosotros hemos, después que salió la nota en un periódico, también, bueno, fue abrumador la cantidad de llamados. Y la gente bien predispuesta, inclusive. No hay gente que sí, que tiene necesidades, pero que están muy contentos. La mayoría, todos los llamados que estaban muy conformes y que les sorprendían las ideas. Inclusive nos llamaron de la Junta de Andalucía, también con unas empresas que ellos tienen, intermediarias, que también van a venir. Sí, vamos, esto es dar un paso más allá, ¿no? De la idea más primitiva de simplemente un mercado en el que se intercambien cosas. Aquí tenemos, además, productos de segunda mano que rivalizan con productos de primera, ¿no? Correcto, correcto. Van a haber productos de segunda mano, pero también me han llamado personas que quieren traer sus productos de primera mano, o sea, nuevos, pero los quieren vender a precio anticrisis porque saben que la situación está mala para todos. O sea, que ellos también quieren ser solidarios. Tengo dos personas de Valencia y una señora de Ciudad Real que va a venir. Y son personas que van a venir para el evento, o sea, que esto ha llegado... Y además con una diversidad increíble porque nos ponemos a observar ese inventario y vamos desde lo que podríamos relacionar más rápidamente con un mercadillo de estas características hasta productos de ortopedia o incluso telefonía móvil, ¿no? Así es. Ayer me llamaron de una granja que van a traer frutas y hortalizas de su quinta, dulces que van a ser ellos. Bueno, de Lucena, de Cabra, van a venir también. Así que, bueno, no sé. Esperemos que el aforo sea el indicado y si no ya tendremos que pensar, porque esto también se están haciendo en algunos lugares puntuales de España, por ejemplo Milbao. Sí. Y muy similar a lo nuestro, que les fue muy bien. No sé si seguirán o no. Y después lo están haciendo también en Madrid y en Valencia, pero en la calle. Lo que ocurre es que en la calle todavía no se pueden hacer estas cosas. No, no está permitido. No está permitido. Pero bueno, nosotros lo hacemos en un lugar privado, un recinto privado. Vamos a hacer sorteos. Vamos a traer una niña de 15 años que canta. Vamos a hacer un perol. Sí, pero vamos a hacer demostraciones de maquillaje, de peluquería. De corte de pelo. Bueno, diferentes cosas, porque las mesas van a ser realmente muy variadas. Sí, las mesas para nuestros espectadores que no hayan tenido ocasión de leer esa nota en Diario Córdoba, ¿verdad? Sí, correcto. Ese reportaje que se os hacía, esa entrevista, tenemos que decir que habrá mesas de servicios. Es decir, nos vamos a encontrar con profesionales, profesores, ¿verdad? Bañiles, todo tipo de profesionales que quieren colaborar o que necesitan ofrecer sus servicios a precios evidentemente muy competitivos. Es decir, que vamos a tener una especie de centro comercial casi, ¿no? Pequeñito, pero muy completo. Lo de las demostraciones de manicura es ya absolutamente fabuloso, ¿no? También, también. La idea es que esto se amplíe y que si realmente, como el local no es muy grande, en un futuro podamos conseguir un local más grande, porque yo sé que la gente realmente está interesada y esto va a repercutir. Bueno, es lo que yo estoy pensando, porque por las llamadas y por lo que está sucediendo ahora mismo constantemente, en el mismo grupo, es constante, la motivación se nota. Y además de forma creciente, ¿no? Porque entiendo que esto ha sobrepasado con mucho, a pesar de las experiencias anteriores, las expectativas que se habían puesto. Sí, lo más importante es que la gente, cuando yo les comento que no sé con qué expectativas vienen, que ellos saben conscientemente. Le digo, no sé qué era que con esto ustedes se van a llenar de dinero o qué. No, no, tranquilo, que si no de última la pasamos un día de convivencia, comemos un perol. O sea, que los que vienen medianamente, a pesar de que no están bien, evidentemente, porque se les nota. Pero mira, me sorprendió que entendieron por ahora bien el mensaje sin todavía saber de qué se trata. Es decir, que el hecho de adquirir productos y de comprar a precios un poquito más asequibles, le acompaña un mensaje, un poco de esperanza, de aliento. Y de alguna forma, pues estamos animando en un momento en el que hace muchísima falta. Sí, seguro. Pues sí, la verdad, porque ahora mismo hay una crisis en todo el país, sabida. O sea, esto es una manera de, de alguna manera, ayudar. No salimos, pero ayuda. Sí, además forma parte de un movimiento que se está dando también en el ámbito de la política, y es que los ciudadanos se están buscando entre sí, ¿no? Se está, de alguna forma, pidiendo a gritos que la solución no esté, bueno, por lo menos en la política actual. Hay muchísimos, muchísimos grupos, muchísimas entidades, corporaciones que ya están apostando por esa unidad, por esa cohesión de los ciudadanos, esa fuerza del pueblo. Sí, sí, de hecho, hoy a las 12 del mediodía se reúnen en Ciudad Jardín, están los afiches colgados de todos los parados que se quieran juntar. Se van a reunir en la puerta del SAE. No sé con qué objetivo, pero están los carteles puestos. Digo, bueno, será un poco una iniciativa, así también, de gente que no se conocen y se van a juntar a ver qué proyectos, qué propuestas tienen. Así que si yo puedo de acá, me iré para allá a ver qué es lo que... Para continuar. Para ver si es que podemos sumar entre todos, porque si no... Yo todo esto ya lo viví en la crisis del 2001 y, bueno, es el pueblo que se tiene que mover un poco y si tienen huertas o lo que sea, o servicios a cobrar menos, eso es lo que tenemos que hacer, porque nadie te va a venir a solucionar. El gobierno, por lo menos, nadie te va a decir, te prestamos algo, o un local, o lo que sea, o una mesa para que lo puedan hacer. Nosotros lo estamos haciendo a pulmón. Y no sabemos, inclusive, cómo nos va a salir, porque no es fácil. Vamos a tener de todo. Vamos a tener detractores, gente que les guste, gente que no les guste, pero bueno, hay que hacerlo. Van a haber críticas también, de eso ya estamos conscientes. Pero bueno, lo estamos haciendo con la mejor voluntad del mundo. Más no podemos hacer, porque somos dos personas que lo estamos organizando. O sea, son un poco los recursos que tenemos, pero bueno, hacer lo estamos haciendo. Y bueno, yo por mi parte, por internet, lo he estado promoviendo, por el grupo, y luego hemos sacado como dos mil y pico panfletos, que los hemos estado repartiendo por la calle, por cerca del Corte Inglés, el Boulevard, luego el Diario Córdoba, que contactó con nosotros, y también nos ha ayudado. Y la gente muy interesada, sí. Bueno, pues para la gente que quiera seguir sumándose a esta actividad, que en principio tendrá lugar el próximo domingo, día 23, tenemos ese grupo en Facebook, ¿no? Que es el origen de todo, la creación de ese grupo llamado El Mercadillo. Sí. Y supongo que por ahí os encontramos fácilmente. Y lo que sí os quería preguntar es si todavía se pueden reservar mesas, si estamos a tiempo, porque según parece ha corrido como la pólvora la noticia, y cada vez hay más gente interesada. Así que vosotros pedís que por favor os avisen para poder reservarles un espacio. Con tiempo. Sí, sí. Seguramente hoy no seguirán llamando. Pero bueno, nosotros no le podemos decir que no, por lo menos por esta vez, porque no sabemos. Mucha gente dice, voy, y después una señora ayer me dijo, tengo un 80% de probabilidades de ir, entonces tampoco me está dando una seguridad total. Y ella tenía toda la voluntad de decir, yo voy a ir como sea, voy a dejar a mis nietos. Ya cuando me dijo mis nietos, evidentemente una persona, seguramente era un mayor, pero si yo no sé, entonces tampoco podemos, por lo menos por esta vez. Pero después ya nos organizaremos de otra forma, si vemos que el foro, el aforo nos supera. Sí, porque incluso en este reportaje del Diario Córdoba nos encontrábamos con referencias vuestras a que ya andaba, rondaba en la cabeza la idea de por lo menos establecer una periodicidad, o al menos un domingo o un par de domingos al mes. Esto parece más que plausible, ¿no? Sí, es que eso lo vamos a decidir y analizar después del domingo. Porque la gente, cuando se hizo en Argentina, algunos se decepcionaban, porque si vos pones distintos productos, hay algunos que van a estar cruzados de brazos cuatro horas y los otros van a vender todo y se van a ir. Entonces tampoco, la gente, no podemos dejar contentos a todo el mundo, porque nosotros no nos vamos a involucrar en lo que traiga cada persona. Entonces, evidentemente, como es una mezcla de todo, va a haber cosas más atractivas que otras y el que evidentemente no venda nada o no pueda trocar nada no se va a sentir tan a gusto. Entonces ese quizás no vuelva. Entonces hasta que eso se arme más o menos ya después veremos los mecanismos que tengamos que hacer. Será una gran experiencia porque vais a poder comprobar si se ajusta a un determinado perfil la persona que acude a este mercadillo o si por el contrario, que es lo más posible, lo más probable, nos encontramos con todo tipo de gente, ¿no? Familias, parejas, gente joven, gente mayor, porque esta situación nos está afectando a todos. De todo, de todo. Yo a esta niña que viene, que se llama Elena, la voy a nombrar porque está muy entusiasmada, ella la ha visto cantar, nos quedamos sorprendidos. Inclusive hoy ella quiere venir a practicar al salón donde nosotros vamos a hacer el evento y tiene 15 años y canta a capela y con el órgano y todo también. Así que me dice, yo sé dos canciones de Mali, bueno, suficiente, no importa, no te preocupes. Yo digo, si con 15 años estás haciendo esto, mira, sí, vas a tener... Claro, vas a tener una pequeña oportunidad para ella cantar y aparte luego vamos a tener el DJ que va a estar todo el día. Activamente. Y la satisfacción tanto por parte de esta chica que está casi en su debut. Claro. Por así decirlo. Este DJ de regalarnos un día, como decíamos, de convivencia y bueno, con ese espíritu un poquito más constructivo que a veces nos limitamos a quejarnos de la situación, ¿verdad? Pero es ya, digamos, obligado levantar el ánimo y hacer algo en consecuencia. Ayer conocíamos esta noticia de ese último estudio de Cruz Roja que decía que la pobreza había repuntado en España sin irnos más lejos y bueno, como la situación sigue estando así, hay que mantener el ánimo. Así que yo desde aquí invito a todo el mundo a que se apunte que es un euro nada más, ¿verdad? Correcto. La entrada, que los niños ni siquiera tienen que abonar nada. Nada. Y que vamos, en cualquier caso, compremos más, compremos menos, compremos o no compremos, a disfrutar del día. Del día, exactamente. Es un momento de convivencia para todos. Si quieres te podemos dar los teléfonos, si se puede. Sí, podemos dar los teléfonos, si los queréis indicar. Porque algunos no pueden ingresar o no tendrán internet, entonces están llamando mucho por teléfono, digamos. Si quieres, dale el tuyo y yo le doy el mío. Sí, sí. El mío es el 633-55-1595. Y el mío es 654-70-3782. Muy bien. Nosotros, de todas formas, intentaremos añadirlos después, intentaremos que sigan estando ahí y que todo el mundo, que muchas veces sucede, como estamos en directo, que mucha gente nos llama para preguntarnos por este número de teléfono, esta información que ha traído este invitado. Así que desde aquí haremos lo posible por aportar nuestro granito. Sí, claro. Y ver todo tipo de cosas también, a través de internet, claro, por supuesto. Muy bien. Entonces, nos seguimos expandiendo, ¿verdad? Seguimos con esta idea. Creo que es muy hermoso ver como una idea original que uno ha visto nacer, que uno ha visto en su fase embrionaria, pues en esa fase, digamos, más pequeñita, más originaria, más primaria, que ver cómo va creciendo, ver cómo va evolucionando y ver cómo va conquistando a la gente. Me imagino que eso para vosotros tiene que ser un gran regalo, ¿no? ¿Ya antes de eso? Sí, realmente sí. Solo el hecho de ver la gente entusiasmada, para nosotros eso ya significa mucho. Ya lo demás, pues, ya se verá. Exacto, ya vendrá. Todo viene rodado. Pero simplemente ver que la gente está preguntando e interesada y que quiere saber más cosas y si puede traer otra mesa. Porque ha habido incluso personas que me han dicho, ¿puedo traer una mesa extra? Y yo digo, pues, no lo veo mal, no lo veo mal, porque, a ver, nos adaptamos, claro que sí. O hay personas que dicen, ¿puedo traer un perchero? Y yo digo, pues mira, si necesitas un perchero, porque nosotros, evidentemente, con los medios que tenemos, no podemos facilitar el perchero. Pues le decimos a las personas que sí que pueden traer su perchero. Muy bien, bueno, pues, con esta iniciativa y con esta apertura, nosotros reiteramos esa invitación. ¿A partir de qué hora estará ya activo, abierto? Al público, o sea, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3, si da la cosa hasta las 3. ¿O podemos seguir? Tenéis la idea de dejarlo un poco abierto. Sí, total, eso puede estar todo el día abierto. Lo podemos seguir teniendo abierto hasta las 9, 9 y pico. Si vemos que la gente está muy entusiasmada y a gusto, eso va a seguir hasta las 9, sin problema. Bueno, pues será la mejor noticia, en cualquier caso, a partir de las 10, el domingo 23, en el Centro Cultural Renfe, en la calle Músico Ciriab, ¿verdad? Número 8, tenemos esa cita con el mercadillo y, por nuestra parte, queremos daros las gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, a ustedes. Pues muchísimas gracias, Patricia Delgado, Jorge Grillo, que vaya todo muy bien y que muy pronto estemos escuchando que el mercadillo vuelve y que, bueno, si puede ser de forma permanente algún día, creo que le vais a hacer un regalazo a muchísimas personas. Esperemos que sí. Ojalá que así sea. Y que las expectativas, hay algunos que están sobrecolmados, algunos les hemos tenido que, digamos, que pararlos un poco porque no sé qué idea tienen, entonces no vamos a poder con algunas expectativas de las personas, pero bueno, ya se verá sobre el momento. Gracias. 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 Gracias.